¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy estoy extremadamente más contento porque estamos estrenando una nueva sección aquí en mi canal que ya moría por presentárselas y se llama Conejillo de Indias. Y ustedes se preguntarán ¿Por qué esta nueva sección se llama Conejillo de Indias? Que digamos que ahora esta sección en mi canal será como estar en un laboratorio donde yo voy a ser el Conejillo de Indias de muchos de ustedes porque vamos a estar poniendo a prueba diferentes productos, vamos a estar poniendo a prueba diferentes métodos vamos a poner a prueba absolutamente todo lo que ustedes quieran yo estaré también incluso comprando, reseñando y haciendo lo que ustedes quieran en cuestión de probar y ver cuáles son los productos que mejor funcionan para nosotros los hombres y así ustedes sabrán si se los recomiendo, no se los recomiendo, si es montaño aprobado, no es montaño aprobado si ustedes van y lo compran, vamos aquí a desmentir y desarmar todas aquellas mentiras que en ocasiones los productos nos llegan a decir que funcionan como magia pero no, así que esta es la nueva sección que estamos estrenando aquí en mi canal Conejillo de Indias, el laboratorio de el montaño y como primera víctima vamos a buscar un desorante que dure 72 horas exactamente muchos desorantes existen en el mercado ahorita para nosotros los hombres que nos ayudan para el olor, para las manchas, para esto, para absolutamente para todo lo más importante que queremos nosotros es que nos ayude a mantenernos secos por más tiempo y que nos ayude a eliminar el mal olor así que vamos a ir ahorita a la tienda a buscar un desorante que tenga estas dos características que nos ayude a estar secos y a combatir el mal olor pero le vamos a agregar un extra de dificultad a esto porque vamos a buscar que sea un desorante que dure 72 horas y lo vamos a poner a prueba por 72 horas así que acompáñenme ahorita a la tienda a buscar este desorante Están estos de Garnier que son de 72 horas Intensive, toque seco que según esto tiene efecto seco instantáneo de larga duración está este que es el que estoy pensando en llevar que es All Our Block que es All Our Block en la piel y All Our Block en la ropa este es uno que se me hace muy completo mal olor, anti humedad, manchas blancas, manchas amarillas y no sé si llevarme estos o estos que son en barra voy a probar ahorita estos que son en spray porque la verdad no le tengo tanta confianza a los que son en spray y después checar los de barra me voy a llevar este que cuesta 42 pesos con 90 centavos mexicanos y me llevaré este que es según ayuda a el olor y después podemos probar este de protección y pues aquí está mis muchachones el desorante que nosotros escogimos el desorante que nosotros compramos quiero decirles que este video no es patrocinado este video no es pagado este desorante yo lo compré con mi dinero nadie me lo regaló, ninguna marca y es el desorante de Garnier Bio Med All Our Block 2 o 2 como ustedes le quieran decir dice que es protección antibacterial nos ayudará a tener y estar secos por 72 horas con All Our Block en la piel y All Our Block en nuestra ropa supuestamente su acción purificante elimina hasta el 99.9% de las bacterias responsables del mal olor evitando que se transfieran a la ropa supuestamente esto nos va a ayudar a mantenernos frescos, limpios y oliendo bien en nuestro cuerpo y también en nuestra ropa que esas bacterias no se pasen a nuestra ropa porque en ocasiones el mal olor se pasa incluso hasta nuestras camisas de tanto estamos sudando se pasan y huelen incluso feo después de nuestras camisas aunque ya las hayamos lavado esas bacterias se quedaron ahí dice también que es una protección por 72 horas que no tapa nuestros poros así que vamos a poner a prueba este desorante si es cierto que dura por 72 horas y en verdad si ustedes lo están pensando si pues por las próximas 72 horas no me voy a bañar en absoluto porque es importante también pues si me baño se retira el producto entonces no voy a bañarme en las próximas 72 horas para ver si es cierto que me va a ayudar a estar fresco limpio no oler feo vamos a ver si es cierto que mata todas aquellas bacterias causantes del mal olor quiero decirles que también vamos a estar poniendo a prueba el desodorante en spray porque yo no soy muy creyente de los desodorantes en spray mis favoritos son los desodorantes en gel y este es la primera vez que utilizo un desodorante en spray así que vamos a ponerlo a prueba a ver si es cierto que funciona y vamos a utilizarme a mi de corajillo de indios en estos momentos lo voy a aplicar no tiene un mal aroma no huele mal el desodorante pero si ustedes son como yo y son amantes allá mis muchachones de los perfumes destaca mucho el aroma y si tiene un aroma a limpio tiene un aroma no tiene un aroma como perfume como algún otro desodorante que quiera ser utilizado como perfume pero si tiene un cierto aroma que destaca muchísimo y sobresale mucho y es un aroma a limpio simplemente pero si no me gusta ni siquiera eso tampoco en verdad no no me gusta que huela a nada porque tip que les voy a dar si utilizamos un perfume que es muy suave en su aroma como ya les hice la reseña de Uomo de Salvatore Ferragamo Casual Life que si no lo han visto se los dejo aquí arriba pero si utilizamos un desodorante como este y utilizamos un perfume como este aunque su aroma es muy sutil muy a limpio este perfume no se alcanza a distinguir y se alcanza como que a mezclar uno con el otro que al final de cuentas terminamos oliendo más al desodorante que al perfume entonces en el aroma hasta la fecha no me ha gustado porque si huele limpio si huele bien pero si utilizo un perfume como este que es muy suave no se va a alcanzar a detectar pero si utilizamos un perfume mucho más fuerte creo que si alcanzaríamos un perfume un poco más amaderado un poco más dulce creo que si se destacaría más ese aroma que del desodorante pero bueno ahorita no estamos calificando el desodorante por su aroma simplemente fue un tip que les quería dar un extra que quería hablarles sobre este desodorante que es algo muy importante para mí y para algunos de ustedes quizás también lo que vamos a poner aquí a prueba es si en verdad me va a mantener fresco limpio y eliminando ese mal olor por 72 horas así que nos vemos en unos cuantos segundos para ustedes mañana yo les estaré volviendo a grabar para ver si el desodorante sigue teniendo efecto en mí o ya me empecé a oler mal a las 24 horas después de aplicarlo han pasado poco más de 24 horas desde que me apliqué el desodorante tengo que decirles algunas observaciones que noté el día de ayer número uno si tiene un aroma fuerte no huele mal quiero aclarar y tampoco huele como un perfume o como algún otro desodorante que tienen aroma o que tiene un aroma a perfume este desodorante como les dije tiene un aroma a limpio jabonoso ese es el aroma que desprende este desodorante si tiene un aroma que es ese el limpio pero jabonoso y la verdad a mí me gustan los desodorantes que no huelen a nada ayer por ejemplo no podía yo oler mi perfume olía solamente al desodorante que era limpio jabonoso no olía mal no es algo que me moleste en sí pero yo que amo los perfumes y que me encanta utilizar perfumes no me gusta oler a otra cosa no me gusta oler a otro desodorante no me gusta oler absolutamente a nada más que a mi puro perfume y si utilizo un perfume con un aroma un poco más fuerte quizás sobresalga más el perfume fuerte pero en esta ocasión el perfume que utilizo es un perfume muy suave muy nada fuerte es más cítrico y sobresalía más el aroma del desodorante ahorita como les digo ya han pasado más de 24 horas me lo apliqué ayer a la 1 de la tarde ahorita ya son las 5 de la tarde entonces ya han pasado más de 24 horas todavía nos quedan poco menos de 48 horas para seguir utilizando este desodorante y no bañarnos por los próximos dos días no he sudado tanto no me han sudado tanto las axilas ayer si me sudó un poquito pero súper leve ayer me hicieron cirugía de una muela y pues si estuve un tanto sometido a estrés y a tensión por el momento en que me están haciendo la cirugía después de ahí no había sudado nada en ese momento pero ya después de unos cuantos minutos de que salí de la cirugía como que mi cuerpo ya se relajó y ahora si empezó a sudar un poco de mis axilas pero fue muy muy poco y si me protegió en ese aspecto este desodorante y en aromas no apesté no olía feo lo único que sí sobresalía demasiado el aroma como les digo del desodorante eso sí salía muchísimo pero de ahí en fuera no tengo ninguna queja no hay mal olor y tampoco hay tanta sudoración ahorita voy a olerme voy a oler mis axilas para ver si todavía huelen bien o huelen ya feo o ya qué está pasando pues esto de oler mis axilas lo voy a hacer fuera de cámaras y les voy a venir a decir ahorita y pues no no huelo nada mal todavía no sale ese aroma que a veces sale de las axilas cuando llevas un día sin bañarte porque pues llevo un día sin bañarme todavía no sale ese mal aroma huele a solamente el desodorante es lo único que huele mis axilas huele a como les digo limpio jabonoso no huele a nada mal por lo menos hasta el momento me ha protegido muy bien del mal olor este desodorante de garnir guio man olor blog y pues por lo menos estas 24 horas o poco más de 24 horas me mantiene bien me mantiene limpio me mantiene fresco me mantiene oliendo bien todavía así que por 24 horas o un poco más de 24 horas podemos decir que este desodorante ha pasado la prueba pero aquí nos promete 72 horas vamos a probar si es cierto que por otras 48 42 horas nos va a mantener frescos limpios y oliendo bien así que nos vemos en un ratito yo los veo bueno para mi es mañana para ustedes unos cuantos segundos para ver si mañana sigue teniendo eficacia este desodorante y pues muchachones ya tengo más de 48 horas de haberme aplicado el desodorante tengo aproximadamente unas 50 51 horas desde que aplique el desodorante y si ya llevo dos días sin bañarme ya llevo 51 horas llevo prácticamente dos días sin bañarme porque ayer fue miércoles hoy es jueves me bañe el martes o sea el martes empecé este video el martes me aplique el desodorante ayer miércoles no me bañe hoy jueves tampoco me voy a bañar hasta mañana viernes ya podré bañarme para probar este desodorante y para no tener que bañarme y retirarme el desodorante y así probar si en verdad funciona las 72 horas que dice ya les tengo ahora si la observación de el día de hoy después de 48 50 51 horas de aplicar el desodorante y es que empieza a salir ya el mal olor de las axilas no es un mal olor no es un mal olor desagradable tampoco es como que huele horrible tampoco o sea empieza a salir como que algo por ahí una mezcla entre cuando ya el desodorante se empieza a gastar como cuando ya el desodorante empieza a vencerse como que esa mezcla entre desodorante mal olor no mal todavía como les digo es un olor soportable es un olor bien y que incluso lo huele solamente si lo huelo directamente a mi axila y es esta axila es solamente una axila es la axila derecha la axila izquierda no huele absolutamente a nada sigue oliendo todavía al desodorante no huele mal simplemente es la axila derecha la que empieza a salirse ese mal olor pero la izquierda no como les digo muy raro pero no es un olor desagradable no es un olor que digas ya apesto ya huele horrible no es un olor que quizás puedes andar así en la calle y nadie se va a dar cuenta aunque pase a un lado de ti aunque abrazas a esa persona quizás si esa persona ya está acostada en tu brazo pues si se daría cuenta porque pues estaría oliendo prácticamente directamente la axila pero de ahí en fuera ningún problema no huele mal huele decente huele todavía soportable aceptable se puede decir y una cosa que si quería decir es que se me había olvidado también decirles que otra cosa que promete es olor block en la ropa es olor block en la piel que es el que estamos checando que no tengamos mal olor nosotros pero otro que dice es olor block en la ropa que también ayuda a que no huela mal nuestra ropa y a que no traspase el mal olor de nuestra ropa yo les dije que el primer día cuando lo aplicamos lo que me di cuenta fue que salía el olor del desodorante que es limpio jabonoso también en la ropa ese fue el aroma que quedó no quedó un mal olor pero si quedó en mis axilas en la ropa que utilicé el martes quedó el olor al desodorante que es limpio jabonoso y estoy oliendo la playera que utilicé ayer si alcanzo el desodorante nada más no huele mal no huele a axila no huele a nada de eso quizás un poquito como les digo la derecha pero no huele mal no es y eso es porque prácticamente estoy pues poniendo mi nariz y absorbiendo todo el mal olor o todo el olor mejor dicho pero no huele mal yo estoy oliendo mi axila directamente de mi playera la que utilicé ayer no huele mal se alcanza a detectar el aroma del desodorante nada más limpio jabonoso de ahí en fuera no mal olor no hay mal olor tampoco en mi ropa tampoco ayer tenía mal olor tampoco solamente hasta hoy empiezo a notar un poco de mal olor pero muy muy ligero y en mi axila solamente derecha como les digo de ahí en fuera creo que va bien el desodorante para tener 50 horas de aplicación y pues ya nos vemos mañana ahora sí con el resultado final después de 72 horas de haber aplicado el desodorante pues ya al fin al fin de verdad ya pasaron más de 72 horas ya creo que ya llevo como 74 horas desde que apliqué este desodorante ya la verdad ya me quiero bañar ya quiero volver a bañarme volver a ducharme y no es porque huela mal quiero decirles que en verdad me sorprendió este desodorante porque me duró 72 horas ayudó a que no oliera mal no huelen mal mis axilas me las acabo de oler hace unos minutos antes de empezar a grabar y no huele mal no puedo decir que huele limpio no puedo decir que huele como al primer día después de bañarme o al primer día que me apliqué el desodorante si se alcanza a percibir un olor como que medio no tan bien pero no es un olor malo no apesta no es un olor que huela feo no es como que cuando ya llevas tiempo con un desodorante incluso ni siquiera como huelen otros desodorantes cuando llevas ya tiempo sino como esa mezcla entre que quiere empezar a salir el mal olor pero está luchando el desodorante no sé si me explico con esta forma sino que no huele mal no huele tan bien como el primer día pero no huele mal huele bien y es algo que me ha sorprendido porque no creí que en verdad fuera a durar 72 horas este desodorante me ayudó no salió el mal olor de mí en la ropa también si se alcanzaba a percibir un olor ahí este el mismo olor que mis axilas como que algo por ahí no andaba bien pero no olía mal o sea es como como cuando empieza a vencerse el desodorante pero todavía alcanza a protegerte del mal olor y está luchando a salir la protección el olor del desodorante y que no salga tu mal olor es como que esa sensación que están luchando uno con el otro pero todavía huele bien entonces si dura 72 horas de protección pero quiero decirles que las actividades que yo hice en estas 72 horas fueron normales fue estar en mi casa fue estar trabajando en mi casa fue ir a la tienda al super no fue una actividad o actividades que me requerían de mucho esfuerzo físico quizás si eres alguien que haga ejercicio si es alguien que va a estar caminando por mucho tiempo si es alguien que va a estar sudando o no sé va a estar haciendo diferentes actividades que pues si requieren como que más sudor más esfuerzo físico quizás ahí no sé si duraría 72 horas pero si eres alguien que va normalmente a la escuela que va normalmente al trabajo que va normalmente a sus actividades diarias yo creo que va a alcanzar perfectamente las 72 horas y te va a proteger 72 horas perfectamente sin un mayor esfuerzo físico pero si eres alguien que está haciendo ejercicio y todo eso pues quizás no te alcance a proteger las 72 horas tendríamos que ponerlo a prueba de esa forma también pero también no creo que alguien dure 72 horas con un desodorante y que haga todas sus actividades yo creo que pues normalmente la gente se baña pues si no es todos los días por lo menos cada tercer día entonces 72 horas no creo que alguien dure tanto tiempo con un desodorante pero pues quisimos ponerlo a prueba a ver si duraba exactamente esas 72 horas que promete el desodorante y la pregunta de el millón de este video de conejillo de indias si es aprobado por montaño o no lleva el sello de aprobado por montaño y quiero decirles que si lleva el sello de aprobado por montaño si lo apruebo está aprobado completamente el desodorante que te ayuda a eliminar el mal olor a oler bien lo único y los únicos contras que yo ya se los he dicho y yo se los he hecho saber es que huele demasiado a limpio jabonoso es un desodorante que huele a limpio jabonoso y ustedes saben que a mi no me gusta que los desodorantes huelan me gusta que mi perfume huela más que mi desodorante eso es un contra que le encuentro como que huele mucho a la parte de limpio jabonoso tiene un olor muy fuerte si sude poquito también como les digo las primeras 24 horas si tenía una pequeña sudoración ya después de pasadas 48 horas ya el olor del limpio jabonoso pues ya se pierde ya no hueles a ese limpio jabonoso sino que ya hueles a limpio solamente como ahorita por ejemplo en mis axilas ya no alcanzo a detectar ese olor del desodorante en un principio de limpio jabonoso simplemente huelo como a limpio y ese olor que les digo que se quiere empezar a salir ese mal olor pero nada malo nada que sobresalga de tu cuerpo simplemente es como oliéndote la axila y acercando tu nariz a tu axila te das cuenta que estás empezando a oler mal pero no es algo como que huelas hacia el exterior pero de ahí en fuera si cumple lo que promete si te protege por 72 horas del mal olor quizás en la ropa si no cumple tanto su promesa porque promete que no va a salir el mal olor y no se va a salir a tu ropa si hueles la ropa la parte de las axilas si alcanzas a detectar un cierto aroma mal ahí como que el mal olor de las axilas pero no es algo negativo como les digo es solamente como un pequeño olor por ahí no muy agradable pero no sobresale de ahí simplemente si estás oliendo la axila o la ropa en la parte de la axila directamente si te das cuenta pero de ahí en fuera ningún problema si si aprovebo este desodante que promete que te va a ayudar a eliminar el mal olor y mantenerte protegido del mal olor por 72 horas aprobado y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero y les haya gustado y yo de verdad ya me urge meterme a bañar porque ya extraño bañarme ya llevo 72 74 horas prácticamente sin bañarme y ya quiero en verdad meterme a bañar y no es porque huela mal sino simplemente porque mi cuerpo lo pide ya yo disfruto mucho bañarme entonces ya quiero meterme a bañar y relajarme en la ducha díganme acá abajo en los comentarios cuánto es el tiempo que ustedes han durado más sin bañarse yo creo que tres días tres cuatro días a lo mucho yo creo que tres días pero yo creo que ese es el máximo yo tres días yo no puedo aguantar más de dos días sin bañarme entonces yo creo que exactamente para ser completamente exactos con ustedes 74 horas es el mayor tiempo que he durado sin bañarme quiero que me lo dejen acá abajo en los comentarios y vamos a ver quién gana quién es el ganador que haya durado más tiempo sin bañarse recuerda que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos porque recuerda aquí subimos videos sobre moda estilo cuidado personal perfumes y pues ahora tenemos esta sección donde vamos a estar poniendo a prueba diferentes productos también déjame acaba con los comentarios muchachón un producto que tú quieras que yo te pruebe que yo lo meta aquí al laboratorio de montaño y lo probemos en esta sección que se llama conejillo de indias para así yo decirte si lo apruebo o no lo apruebo si funciona o no funciona si cumple con lo que promete o en verdad es un completo fracaso recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo acaba con la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi twitter porque ahí siempre les estoy dando recomendaciones de algún producto que yo esté probando y ahí ustedes sabrán si funciona o no funciona que me pareció y ahí tienen mi opinión sincera en mi twitter recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video good luck